Bueno, un tronco de cono, perdón, de pirámide, es una pirámide a la que se le ha cortado un trozo, ¿vale? El trozo de arriba. Entonces, ¿cómo podemos calcular el área lateral de esta figura? Vamos a suponer que la base es cuadrada de lado 10. Vamos a poner L mayúscula, esto le vamos a poner L minúscula y va a ser 6, por ejemplo. Y te van a dar también la altura, que va a ser 5, ¿vale? Todo en centímetros. Si la desarrollo, me queda la base, que es un cuadrado y estas cuatro figuras, que son estas figuras trapecios. Entonces, el área de la base es muy simple. En este caso sería, perdón, me falta el área de la tapa. Ahora, ¿vale? El área de la base sería lado al cuadrado, ¿no? Y el área de la tapa sería también lado al cuadrado, que hemos dicho que es 6. Y ahora tenemos que calcular el área de los trapecios. De los trapecios, ¿qué sabemos? De los trapecios sabemos las bases, ¿vale? Esto mide 10 y esto mide 6. Pero la altura no la sabemos. Tenemos que hacer truco de Pitágoras, si dibujamos un trapecio como este. Sabemos, si hacemos esta línea, podemos coger este triángulo. ¿Qué sabemos de ese triángulo? O mejor coger... Este triángulo. ¿Qué sabemos de ese triángulo? Sabemos que la altura es 5. Y sabemos cuánto mide esto, ¿no? ¿Cuánto mide esto? Si esto mide 10 y esto mide 6, nos estamos quedando aquí. Queremos calcular cuánto mide esto. Si esto mide 10 y esto mide 6, 10 menos 6 es 4. Y esos 4 hay que repartirlos entre este y este. Entonces, este trocito tiene que medir 2. Y así podemos sacar la altura del trapecio. Vamos a llamarle x. x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sería 25 más 4, 29. Y x es igual a la raíz de 29, que es 5,39 aproximadamente. Ahora que tenemos la altura del trapecio, que es 5,39, podemos calcular el área del trapecio. Es base mayor más base menor por altura partido 2. Esto es 43,08. Entonces, el área total sería el área de la base más el área de la tapa más 4 veces, porque hay 4 trapecios. Ya te digo que la fórmula está muy bien. Pero yo prefiero saber cómo se hace primero y luego hacer la fórmula. Por si algún día se me olvida la fórmula, siempre puedo recurrir a lo que sé. 308,32, si son centímetros, centímetros cuadrados. Este es y te da la altura. y ahora, Gracias.